Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el tono de mi bemol. Yo he compuesto por este tono un verdial, unas bulerías que se llaman tronío y bajando medio tono a la sexta, una seguirilla. La afinación de la guitarra para este tono es la normal, no hay que desafinar ninguna cuerda. El de mi bemol es un tono relativamente reciente en la historia de la guitarra flamenca. Es como bajar medio tono el mi de mi fa o como tocar por si do al cuatro o por medio al seis. El mi bemol sería mi bemol bajado medio tono. Como no es posible porque no hay más trastes, pues pondríamos el mi aquí, bemol, y normalmente pues se suele poner con el bajo arriba. Y se deja la primera libre. Y ese es el tono. Lo mismo podíamos hacerlo, este tono. Podríamos hacerlo en el cuatro. Por si do en el tono de la granaina. O en el seis. Por medio. Tener en cuenta estos tres tonos a la hora de componer nos puede situar bastante. Ahora vemos en esta tabla los acordes de llegada y de paso de este tono, tomando como referencia el tono flamenco de mi fa. Sin embargo, para simplificar la imagen, vamos a dejar solamente los acordes del tono de mi bemol y debajo de cada uno el traste donde podemos ponerlo con facilidad. Habrá otras formas de digitación más dificultosa o de sonido menos redondo que vosotros podréis encontrar en base a los conocimientos que ya hemos visto de formación de acordes o que podáis sacar por deducción. Tengamos en cuenta que conseguimos sonoridades interesantes y novedosas dejando cuerdas al aire. Vamos a ver las posiciones de los acordes. Empezamos por el mi bemol, que ya lo hemos hecho en el uno. Empezamos por el mi bemol, que ya lo hemos hecho en el uno. El mi bemol séptima sería bajando, está aquí. Si lo hacemos al tres, el mi bemol es como do. Dejamos también la primera libre. Y ya tenemos la novena, que le da el tono flamenco. Si queremos hacer el mi séptima, bemol lo hacemos al cuatro. Tenemos el séptima y la novena bajo. Al seis, ya sabemos que sería como tocar por medio. También se puede levantar el dedo y dejar la primera libre. Lo que pasa es que la primera la estás repitiendo con la tercera. O sea que podrías hacer esto y también estás dando el tono flamenco con la novena. Finalmente, este sería el mi bemol séptima, lógicamente. Y si lo quieres poner al ocho, el mi bemol séptima sería así. Un poco difícil. Lo ponemos este aquí, como sol séptima. O subimos el dedo y lo ponemos arriba. Y también sería el mi bemol séptima. Ahora vamos con el mi. El mi lo podemos poner al aire. También al dos. O dejando cuerdas al aire. Al cuatro. O al siete. El mi séptima lo podemos poner al cero. Al dos. Al cinco. También podríamos ponerlo al cuatro. Como do, pero con el bajo atrás. Y podemos ponerlo en el siete. El fa sostenido, que es este. Se puede poner también aquí. Fa. El dedo aquí. Otro fa y la. Fíjate cómo suena esto. Bueno, ese sería el fa en el uno. Ya sabemos que en el dos. El fa séptima es así. En el cuatro es así. En el seis es así. Como do, pero con esta atrás. Y en el nueve sería así. Ahora viene el la bemol. Que el la bemol tú sabes que el la se puede poner la menor aquí. Pues el la menor bemol aquí. ¿Te has visto qué bonito? Hemos pasado del mi al la. Todo bemol. Bueno, porque sabes que el la bemol sería como la así. Bemol. O séptima, que muchas veces se ponen los séptima. Y lo podríamos ponerle al seis así. Como re menor. Si estamos ahora con el la bemol. Siete. La. Bemol. Con la séptima arriba. Lo ponemos aquí. Lo podemos poner también aquí. Como mi séptima. Lo podemos poner también aquí. Y lo podemos poner en el ocho. El ocho. Sería. Como dos séptima. Ahora vendría el la. El la, normalmente, el juego sería. Ir de si. Lo visto de si. Una de las posibilidades. Pues este la, como es lógico, se puede poner al cero. Al dos. Siempre con la quinta al aire la tienes disponible. Al cinco. O con la quinta al aire. Y al siete. Con la quinta. O si la quinta. Luego vamos al si bemol séptima. Si. Bemol. Séptima. Lo tenemos aquí. Lo tenemos también aquí. O como ya sabemos aquí que es difícil. Poner bajo arriba. O mover este bajo aquí. En vez de dar esta nota aquí la doy arriba. También podemos ponerlo al seis. El si bemol. Como mi séptima. Y al ocho. Ahora ya estamos en el si. Muy fácil el si. También lo hacemos en el siete. Y en el nueve. O si es séptima. O aquí no tenemos el si séptima de siempre. O al dos. O al cuatro. El si séptima. O al siete. O al nueve. El re bemol. Menor. Sería un re. Sería este. Porque el re sería aquí. El re. No, mejor dicho. Del cinco no. Al cuatro. El re bemol. Menor. Sería. En el cuatro. También se puede poner aquí. Fíjate. Estamos en mi bemol. ¿Has visto? Ahí está. El re. Que podría ser este. Ahí está el re bemol menor. Que se puede poner como hemos dicho. Al cuatro. Muchas veces con séptima. Y también al nueve. El re bemol siete. Finalmente. Y para terminar. Es. El re bemol séptima. Se podría hacer al cuatro. Pero. Para hacerlo. Al uno. Re. Bemol. Con séptima. El séptima podemos cogerlo aquí. Con la cuatro de abajo. O cogerlo como ya sabemos. Aquí. Con dos séptimas. Ya tenemos el re bemol séptima. Aquí ya lo habíamos dicho. Pero si lo hacemos al seis. Es como son séptimas. Si te pilla muy complicado. Le pones el séptima aquí. O arriba. Y al nueve. Estos son todos los acordes que tienes para componer por mi bemol. La escala de este tono es la de si mayor. Una escala que no se usa en el flamenco. Al aire resulta un poco complicada. Pero es más fácil en el traste dos. Con la escala de la mayor. Al cuatro con la de sol mayor. Al seis con la de fa. Eso sí. Siempre arreglándola. Como sabemos. Cuando vamos al acorde principal. En este caso al mi bemol. Tú fíjate cómo es la escala. De si. Mayor. Esta sería la final que no tenemos aquí. Ahí es como la arreglamos. Cuando estamos en mi. Así es como la arreglamos. Cuando vamos del mi. Al mi bemol. Si la hiciéramos. Esta escala que es complicada para hacerla al aire. La hacemos al dos. La escala de la mayor. Como la hemos arreglado. ¿Verdad? Y ahora. Si podemos hacerla también por sol. La escala de sol. Es cuando la arreglamos. O hacerla por medio. Que ya esta si la sabemos. La tenemos bastante usada. Para terminar. Os invito a escuchar los temas que he compuesto por este tono. Os dejo los enlaces aquí abajo en la descripción. También los podréis encontrar en este canal o en mi página web. Espero que todo esto os ayude a componer. Mucho ánimo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!